En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada Y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas ¿De qué vamos a hablar esta noche? Esta noche vamos a hablar acerca de la procrastinación ¿Y qué es la procrastinación? Es el hábito de dejar para más tarde, para mañana, para pasado mañana Tal vez quién sabe para cuándo, aquello que debes hacer en este momento Les pregunto algo Ya que esta noche es una reunión totalmente seria Demasiado seria porque se trata de ti No se trata de mí, no se trata del vecino No se trata de otras personas Se trata de tu vida, de lo que tú quieres alcanzar, de lo que tú quieres lograr La pregunta entonces para esta noche Señora, especialmente usted señora que me está viendo En esta noche de psicoterapia Quiero que sea sincera ¿Desde hace cuántos años usted está intentando separarse? Y no lo hace, ¿no? Desde hace cuántos años usted se está quejando Que está con un hombre maltratador Y no lo hace Igualmente usted, caballero ¿Qué hace llorando en la cantina? ¿Qué hace contándole a los amigos Durante tantos años De su infelicidad Y aún no toma la decisión de separarse? Usted, caballerito, que tenía que presentarse Desde hace unos días a la entrevista de trabajo Pero todas las mañanas sucede algo Y aquellos que tenían que estudiar o presentar la tarea Que de repente por ahí les apareció el dolor de cabeza De repente se acordaron que tenían que ir a misa Entonces, ¿cuántas cosas? O de repente el asistente que llega todos los días tarde también ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Les ha sucedido en alguna oportunidad Que de repente Ustedes tenían que hacer la tarea? Tuvieron toda la semana para hacerla Y les queda el último día Entonces, ustedes se juran Van a la capilla Y también juran en la capilla Que el día de hoy sí iban a hacer la tarea Y ustedes se colocan frente a la computadora A comenzar a redactar esa tarea Y empiezan a escribir Y de un momento a otro Se dan cuenta que la mesa tiene una manchita Y dicen Uy, voy a limpiar esta manchita Y la empiezan a limpiar Y de un momento a otro se dan cuenta Que hay más manchitas en la mesa Y limpian toda la mesa Y dicen Bueno, para tal caso también voy a ordenar Los cajones de este escritorio Y dicen Bueno, al final Creo que mejor También barro el cuarto Y se ponen a barrer Se ponen a limpiar A prender incienso Se ponen a hacer de todo Y cuando reaccionan Cuando se dan cuenta Ya era demasiado tarde Y no pudieron concluir la tarea ¿Cuántas veces usted Señorita, señor Señora Tenía su entrevista de trabajo Y ese día se despertó temprano Y dijo Hoy es el gran día Hoy voy a esa entrevista de trabajo Ese trabajo que tanto he deseado Pero para eso necesito alimentarme bien Y usted se va a la panadería Y se compra el pan integral Se compra el mejor queso El mejor jamón Y se da cuenta que Un desayuno no puede estar completo Si es que no lleva frutas Y se va al mercado a comprar las frutas Y de repente por ahí se le ocurre Que un poco de proteína animal No le caería mal a usted Y se prepara su filetito de pollo Al final usted hace toda una comilona Y cuando se da cuenta Se le hizo tarde Ahí está Leslie Por ejemplo Ese también es un caso de postergación Es mentira Otro ejemplo Estabas a punto De ir A esa entrevista de trabajo Y te quedas metido en un problema No sé cuál es la corbata No sé qué corbata debo poner De repente esta corbata Con cuadritos De rayitas Color entero Pero no pega con el saco Y el saco no pega con el pantalón Y de repente la señorita Bueno es que el bolso No pega con mi saco Y el labial tampoco queda Con los zapatos Ni con el bolso Y empiezan a probarse Y a probarse Y a probarse Y al final se les hizo tardísimo Ese hábito De postergar De hacer largo Aquello Que tienes que hacer En el momento Se llama procrastinación Postergación Y hay muchas personas Especialmente en este tiempo Y ya les voy a explicar por qué Viven Bajo el padecimiento De este problema De accionar Frente a las responsabilidades Ahora ¿Por qué una persona posterga? ¿Por qué una persona Le cuesta trabajo? De repente Estaba Aquella persona Que tanto te gustaba Y todos los días Te estabas jurando Que sí te ibas a declarar Que esta vez Sí le ibas a declarar Tu amor Pero de repente dijiste Uy no No me siento preparado Mañana tal vez Pasado mañana Y así van pasando los días Hasta que te das cuenta Que esa persona Ya está con otro ¿Sabes cuántos amores Has perdido en tu vida Por ese hábito De postergar? ¿Sabes cuántos trabajos? ¿Sabes cuántas veces Le has quitado La felicidad a tu familia Por estar postergando? Y ahora ¿Quién es la persona Que posterga? Una persona no posterga Porque tenga una psicosis En el término popular Psicosis sería locura No es porque tenga Algún grado de locura Las personas Postergan Las personas Procrasinan Porque tienen miedo De asumir una responsabilidad Consigo mismas ¿Ok? Porque te has quedado Atrapado En esa etapa infantil Y tú no quieres madurar ¿Ustedes saben por qué Cuántos jóvenes Oye, le fue muy bien En la universidad Hasta el octavo Noveno ciclo Llega El octavo Noveno ciclo Y se deprimen Se enferman Le sucede algo Y no pueden Terminar La carrera ¿Por qué? Porque de repente A esta persona Le está dando miedo Llegar a graduarse ¿Por qué? Todo procrastinador Tiene miedo A las responsabilidades ¿Cuál sería La responsabilidad De una persona Que obtiene su título? Trabajar Y como ya es adulto Conseguir su sustento Ya no le va a estar pidiendo A papá Para los zapatos Para el cine Para darle la salida A la enamorada Va a tener que conseguir Su casa Va a tener que pagarse El resto de estudios Que quedan Y eso en el mundo interno De aquella persona Inmadura Genera Un gran miedo La persona Que procrastina La persona Postergadora De por sí Es una persona Con una baja autoestima Es una persona Con tendencia A la depresión A la ansiedad Son personas obsesivas Y esto también Hay que revisarlo bien Porque uno De los pensamientos Que ataca Al procrastinador Es el tipo De pensamiento obsesivo Tenías que salir Puntual Para llegar al trabajo Y justo Cuando vas a salir De casa Te preguntas Cerré bien La llave El gas Dejé la ropa Atendida Y te empiezas A obsesionar Con pensamientos Y pensamientos Y esto Ya hay estudios Científicos Que corroboran Todo esto En la psicología Hemos llegado A esa conclusión Que a muchos pacientes A muchas personas Que padecen De procrastinación Les antecede Toda una crisis Una ola De pensamientos Obsesivos Serán obsesional Como les dije De repente Con el color de corbata Con el color de bolso Las chicas Con el color de lápiz Labial Los chicos Si es rey al costado Rey al medio ¿Cómo harían Los que no tienen cabello? Si es con brillo Sin brillo Muy buena Leslie O de repente Los que quieren cuidar Su salud Justo se ponen A entrenar Antes de ir A dar el examen Entonces Las personas Postergadoras Son personas Que tienen miedo A asumir Responsabilidades Consigo mismas Son personas Que tienen Un gran desorden En ese mundo interior En su yo interior Tienen afectada A esa organización Porque Quieren hacer una cosa Y terminan Haciendo otra El tiempo De los procrastinadores Se ha enfermado Y eso el día de hoy Le he explicado A una paciente Tú que eres procrastinadora Tienes tu tiempo Enfermo ¿Qué significa? Nosotros tenemos dos tiempos El tiempo externo Y el tiempo interno ¿Ya? Que es esa percepción Interna Psicológica El tiempo externo Tiene que ver Con todas esas responsabilidades Y el tiempo interno Con aquello que a ti Te da paz Te da tranquilidad ¿Cómo te sientes mejor Haciéndolo? ¿Pero qué sucede? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Por qué cada día Vemos más procrastinadores? ¿Por qué tanta gente Actualmente Posterga cosas? ¿Por qué la gente Le ha llegado a tener Miedo a las responsabilidades Cuando en la antigüedad Incluso tuvimos Un Cristóbal Colón Oye, que no le importó nada Quiso conocer otro lugar Claro que no era América Él pensaba que iba Por otro lugar Pero igualito lo hizo ¿Cuánta gente En la antigüedad Sencillamente Actuado? Ha hecho las cosas Porque sí ¿Y por qué Actualmente Cuando tenemos Tanta tecnología Tenemos tanto miedo A asumir responsabilidades? ¿No será Que tal vez Existe Una especie De epidemia Que ha enfermado El tiempo De los individuos En nuestra sociedad? ¿Producto de qué? Producto de que Nos están vendiendo Señores Y esto nuevamente Lo voy a repetir Nos están vendiendo Cosas que no queremos Pónganse ustedes A ver Estas últimas Conferencias Que nos venden Nos obligan a ser felices Justo ayer Que veí un video Con una amiga Y una persona Que está estudiando Estos casos De la falsa motivación Decía en su investigación Cómo A esta sociedad Se le está obligando A asumir Un tipo de conducta Que no está relacionada Con lo que Él está experimentando En el momento ¿Qué te dicen Estos motivadores Que aparecen? ¿Te piden que Aparezcas todo el día Sonriendo? Oye, un poco más Y te dicen Se te muere un ser querido Y sonríe ¿Qué te están exigiendo En estos tiempos? Que tienes que tener Dinero sí o sí Te están diciendo Que debes Ganar millones Para que formes Parte de la gente Exitosa Cuando te voy a decir algo Mucha de esa gente Que tiene dinero Gasta su dinero En terapias Y en psiquiatras Y muchos de esos Han tenido intentos De suicidio Y muchos de ellos Se han suicidado Porque no es el dinero Lo que a ti Te va a llevar A la autorrealización Entonces vemos Estos cursos De prosperidad De abundancia El éxito Que no sé cuántos millones Y gente que vive Una total mentira Y tú Te estás creyendo Esa gran mentira Que para ser feliz En este mundo Tienes que tener Los mismos resultados Que ellos tienen Y si a ti no te da La gana de tener Esos resultados Si tú te conformas De repente Con tener una vida Sencilla Pero feliz Tener una familia Sencilla y feliz Entonces Estos últimos años Hemos visto Este fenómeno De la procrastinación De la postergación Porque la gente Tiene miedo a fracasar Por ese miedo Al que irán Porque nos están Todo el tiempo Calificando ¿Y quiénes son Estas personas Que califican Nuestro éxito? Personas que en ningún Momento han ido A la universidad Y si han ido Han sido pésimos estudiantes Y son personas Que no se dedican A su trabajo Porque han conseguido La fórmula ideal Para ser famosos Y para ser dinero A costa De los más tontos Entonces Parte De liberarte De esa procrastinación Es dejar de tener Tanto miedo Al que irán Dejar de medir Tu vida En base a lo que Los demás Están diciendo Y hay cosas Tan absurdas Que están enfermando La sociedad Y si Voy a empezar A leer aquí Los comentarios ¿Sí? Me dicen ¿Qué tal está la...? ¿Sí? Ok Muy bien Tenemos aquí A Graciela Ok Perfecto Entonces ¿Qué cosa vi? Leslie Fíjate por favor Si la transmisión Está bien Por favor Me comunican ¿Ya? Por aquí Alguien me dice Que se cayó A ver Vamos a ver Si se cayó O no A ver Quiero por favor Que ustedes me comuniquen ¿Ya? Ok 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 Muy bien Perfecto Sí creo que estamos ¿No? Déjenme un momentito ¿Sí? Ok Gracias Muy agradecido Entonces Estoy sorprendido Con algo Que vi Ya desde hace algún tiempo Pero que hay una nueva versión ¿Ustedes se acuerdan Que yo les hablé De un colombiano? ¿No? Porque lamentablemente A mucha gente Le gusta todo lo que es extranjero Todo lo que es de afuera Piensan que brilla mucho Entonces Este Este señor Sacó un video Donde dice La gran mentira De estas últimas generaciones Ha sido la educación Él Le invita a leer Pero Critica la educación Oye Gracias a la educación Que tenemos Es que este señor El día de hoy Cuenta con tecnología Cuenta con internet Cuenta con una computadora El día que él se enferme Son esos médicos Que han estado años Estudiando Los que lo van a curar Y ahora Apareció la nueva versión Me parece que es un joven mexicano Que me imagino Que no ha terminado La universidad Y este Muchas gracias Lourdes Coraima Yoselin Muy bien Gracias Manuel Este joven mexicano Dice La gran estafa Ha sido la educación Y parte del video Él dice Todos los años Le repiten lo mismo A los chicos Que van al colegio O sea Él va a entender Que los chicos Que entran a primer grado En primer grado Siempre enseñan lo mismo Y la gente Le pone Fantástico El mejor video Que he visto Señores Escuchen Escuchen esto Hay etapas De desarrollo ¿Ya? Hay etapas De desarrollo Para la psicomotricidad Para el aprendizaje Y este señor Debería saber Este joven Que ha grabado Este video Debería saber Que las personas Nacen Con cero segundos En este mundo Y que todo Tiene un proceso Ninguna persona Llega A este mundo O ninguna persona Ingresa a primer grado Con 25 años Con 15 años Con 30 años Como para que le enseñe Cosas diferentes El sistema educativo Se ha establecido De tal manera De que todo aquel Que llega a primer grado De acuerdo a su edad Tiene que empezar A reconocer Las letras Las sílabas Las primeras palabras A un recién nacido Mamá y papá No le van a enseñar Acerca de la constitución Política Este recién nacido Como todos los recién nacidos Tienen que escuchar Las primeras palabras Que son Mamá Papá Entonces ¿Cuánta ignorancia Hay en nuestra sociedad? ¿Y cuánto estrés Está viviendo Nuestra sociedad? ¿Y qué aterrados Viven nuestros jóvenes? ¿Qué aterrados Viven las personas Pensando Que si lo intentan Y fracasan No van a ser aceptados Por los demás? Entonces Si tú te quieres liberar De esa procrastinación De ese mal hábito De estar postergando Las cosas Tú tienes que asumir Tu responsabilidad Y disfrutar tu vida Locus de control Control interno Solo debe importarte Lo que pienses de ti Lo que sientas por ti Y lo que hagas Para tu beneficio Que de esa manera Diriges bien tu vida Y poco debe importarte Lo que las otras personas digan ¿Cuántas personas Procrastinan Su sanación Su curación? Este es un problema Que vemos En el sector salud La falta de adherencia Al tratamiento ¿Por qué el paciente Procrastina? ¿Por qué posterga Su tratamiento? Aunque el tratamiento Es muy bueno ¿Saben por qué? El día de hoy El día de hoy Confirmé algo O corroboré algo Que ya desde hace mucho tiempo Me habían estado comentando Una señorita Que Tuvo un problema Tuvo un problema De cáncer Entonces llega Una motivadora Estas personas Que hacen los cursitos De 3-5 meses Llegó al hospital Donde ella estaba Y a ella Y al resto de pacientes Les dijeron Que ellas Se habían enfermado Porque no habían perdonado Porque eran pecadoras Culpables Y no habían perdonado Que tenían que perdonar Porque ellas Habían originado Su enfermedad O sea Imagínate Una persona Que ya está Con un problema físico Un problema de salud Que le agreguen Un problema psicológico El problema De la culpabilidad Cómo esta persona Se va a adherir Al tratamiento Y lamentablemente Eso es lo que está sucediendo En nuestra sociedad Hay tanta gente Irresponsable Que se lee un par de libros Y se creen dueños De la verdad Y tal vez aquí Nuestras autoridades El Ministerio de Educación El Ministerio de Salud Deberían hacer Algo al respecto Incluso mis colegas Que por ahí Ya se está formando Un frente Contra todo esto Y es la buena noticia Que nos ha llegado Una invitación Ya para unirnos Frente a este abuso Que está cometiendo Esta gente Cómo Una persona Que no tiene nociones Ni de medicina Ni de psicología Puede ir A un lugar Donde hay pacientes Con una enfermedad Tan difícil Como es un cáncer Y darles Este tipo de mensaje Se ve que estas personas No tienen noción Ni siquiera Ni siquiera De la teoría De las neuronas espejo Cuanta irresponsabilidad Así que muchos de ustedes Antes de estar Aplaudiendo Aquellas cosas Que no tienen sustento científico Deberían ustedes Rechazar Ese tipo de conductas Bien Entonces Vamos a tener Me parece Leslie Las llamadas en vivo ¿Verdad? Si Perfecto Entonces ¿Qué vamos A continuar Esta noche? Vamos Vamos a también Les voy a dar También por aquí Anoté Algunas cositas Que eran interesantes ¿Ya? Algunas cositas Que eran interesantes ¿Cómo enfrentar Este problema De procrastinación? Me parece Que esta noche Si vamos A tener Llamadas en vivo Por favor Sean breves Voy a tener aquí El cable Muy bien Sean breves No se tarden mucho Al preguntar Sean claros Y que el tema Que ustedes pregunten Esté relacionado ¿A qué? Esté relacionado Al tema Del día de hoy La procrastinación La postergación ¿Sí? Muy bien May Valdivia Nos dice Eso es cierto Rosalia Excelente doctor Quisiera hacerle una pregunta Desde que Falleció la mamá De mi enamorado Él ha cambiado Hasta dejó de llamarme Él me debe dinero Y me gustaría cobrarle Estaría bien Por supuesto Porque lo postergas Nada tiene que ver El fallecimiento Claro Que si su mamá Acaba de fallecer No es adecuado Que vayas a cobrarle Pero si ya ha pasado Un tiempo Si ya ha pasado Un mes Dos meses Yo creo que ya Deberías hacer eso Porque nada tiene que ver El dinero Con el afecto Que tú sientas Por esa persona ¿Sí? Entonces Mayra Peña del Águila Una gran amiga Ella creo que Me parece que está en Bacus ¿Sí? Es una gran amiga Mayrita nos está viendo Me imagino que también Fernanda También su prima Que también siempre nos visitan Eduardo Ok Rosalía no le cobres Apóyalo Sí Eduardo Está bien que lo apoye Pero Que también Haga respetar El fruto de su trabajo Que le dé un tiempo ¿Sí? Perfecto Entonces Saludos para Juliana Jessica Valdez Tenemos las líneas abiertas Cuando quieran Pueden llamar al 9957-22178 Repito 9957-22178 Les tengo también otra noticia Vamos a tener Ya definido Desde la próxima semana Noches de psicoterapia En vivo Ahora sí Desde el próximo jueves Todos los jueves A las 9 de la noche Ya no vamos a improvisar De un momento a otro Corriendo Para instalar Y tocarles algún tema Que sea del día No Vamos a programar El tema específico El tema que viene Para la próxima semana Va a ser el tema De la perversidad ¿Cuántos perversos Hay en las relaciones De pareja En las relaciones laborales Esas personas Medias sádicas Que les gusta dañar Al otro Perfecto Vamos a conocer Por qué actúan así Qué es lo que ha originado Esa conducta En esas personas Y qué hacer Para salir De ese acoso De esa perversidad Entonces ¿Qué es lo primero Que tú necesitas Hacer Para liberarte De esa procrastinación Para dejar de postergar Claridad en el deseo O sea Tú necesitas estar claro Qué es lo que quieres hacer Si tú Tienes claridad Por ejemplo Que tú El día de mañana Quieres entrenar Ojo Eso es muy generalizado ¿Dónde quieres entrenar? ¿A qué hora quieres entrenar? ¿Con quién? ¿Qué tipo de ejercicio Quieres hacer? Mientras Más detallada Sea la meta Más te vas a conectar Con ese propósito Entonces Para no postergar Primero Tienes que ser claro Qué es lo que quieres conseguir ¿Sí? Juliana dice Me emocioné Gracias Muy bien A ver Milagros ¿Cuál es tu comentario? A ver ¿Ya? Ok El papá de mi hija La ha reconocido Después de dos años Ahora que la bebé Tiene tres años Él se la quiere llevar Dice Que la psicóloga Le ha dicho Que yo maltrato a mi hija Y eso es completamente falso Y ahora se la quiere llevar Porque dice Que sería mejor con ella Ok A ver Milagros Lo que diga Un profesional Un médico Un psicólogo Debe estar sustentado En un informe psicológico En este caso ¿Producto de qué? ¿Sí? ¿Producto de qué? Producto de una evaluación Y todo psicólogo Debe ir identificado Debe estar habilitado Por el colegio de psicólogos Quien les habla Tiene su número 28303 Es mi número de psicólogo ¿Sí? Entonces Todo informe Que da Un psicólogo No es verbal Es por escrito Y con fundamento Él va a fundamentar Y él va a explicar Por qué Razones Él dice Que no es apropiado Que tú estés Con tu niña Y este documento Escúchame No significa Que el psicólogo Va a elegir Con quién va a estar La nena Eso amerita Un proceso judicial Y es el juez Quien se va a encargar ¿De qué? De revisar Todas las pruebas De los psicólogos De todas las personas Que hayan intervenido En esta investigación Y al final Se saca una conclusión Y dicen Sí Es bueno Para esta niña Que esté con su papá O con su mamá Así que Por ahí milagros Eso No es cierto Es más Un psicólogo No debería decir eso ¿Ya? Por otro lado Debería de repente Llamar Llamarte Y conversar También contigo Y de repente Si el caso Es tan difícil Para la niña El psicólogo Está en todo El deber De pedir Que inicie Una denuncia Una demanda Pero nosotros No podemos Decidir Este tipo de cosas ¿Con quién se va a quedar El menor? No ¿Sí? Gracias Lili Vargas Objetivos claros Muy bien Manuel Cordero Otro tipo de objetivos Los chicos Terminan La secundaria Quiero ingresar a la universidad Y nunca ingresan Porque de repente No saben Que quieren estudiar Quiero comprarme Un automóvil Y todo el tiempo Tienen el dinero Y se lo gastan En otra cosa ¿Por qué? Porque tú no sabes Qué tipo de automóvil Te quieres comprar De repente Quieres un automóvil Usado Nuevo De qué color Claridad En el deseo Este año Quiero tener pareja Pero qué tipo de pareja quieres O sea Qué tipo de persona Tú crees que sería Compatible contigo Y estoy hablando De compatibilidad ¿Ok? Yo no estoy hablando De personas iguales Porque Está comprobado Que personas muy diferentes O personas Muy iguales Arruinan La relación ¿Ya? Debe haber cierto complemento Para que ambos puedan apoyarse Pero Los extremos No nos sirven Bien Por otro lado Si no hay Claridad En el propósito ¿Cuántas veces Tú que me estás escuchando Te has sentido perdido En la vida? No sabes hacia dónde vas Y por eso postergas todo ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces Eres como Un botecito Que se ha perdido En la inmensidad De un mar oscuro En una noche oscura En una noche nublada Ya no remas Ya no intentas Hacer nada Porque no ves Un destino No ves Un final Y lo único que haces Es dejarte llevar Postergar tus sueños De realizarte Pero si tú En medio de esa oscuridad Puedes ver un faro A la distancia Una pequeña lucecita Vas a remar Con todas tus fuerzas ¿Sí? Vas a remar Con todas tus fuerzas ¿Por qué? Porque sabes Que hay un destino Eso llamamos claridad En el deseo Me parece Que está entrando Una llamada Gracias David Zapata Muy bien Quiero que le diga A mi hijo De nueve años Que no debe postergar Las tareas que le mandan ¿O qué le digo? Aquí hay que aplicar Muchísimo Clorinda Lo que es Modificación de conducta Los premios Los reforzadores Y los castigos Muy bien Tenemos una llamadita Al aire Yo acabo de desarmar esto Pero bueno Poco volumen No más Leslie ¿Sí? Vamos a ver si sale Tienes que darle la salida Ya me parece A ver ¿A quién tenemos en línea? Aló Buenas noches Tienes que apretar Tienes que apretar El botón de allá Leslie Y subir el volumen Ajá Ajá Y sube el volumen Por favor Aló Aló Buenas noches Aló Buenas noches Sí Aló Buenas noches Buenas noches Disculpe Sí No se escucha No se escucha Muy bien Vamos a intentarlo Después Sí Me parece Leslie Me parece Que tienes que Bueno Bueno Buenas noches Sí Buenas noches Disculpe Mi nombre es Gustavo No Hay un cruce No vamos a tener La llamada en vivo Ok Vamos a hacer algo Mientras Leslie Aquí nos ayuda Sí Dile que lo lamentamos Solamente por Por mensaje de texto Bien Entonces Parte también De los padres Que van a ser Para Modificar la conducta ¿Qué es Lo que van a hacer Los padres Para modificar la conducta? ¿Qué es lo que puede suceder ahí? ¿Cómo nosotros Modificamos La conducta De un chico Postergador? Dándole Recompensas Cuando Él Actúe Si tú Ignoras Si tú ignoras Lo que Lo que tu hijo Está haciendo Escúchame bien Si tú Ignoras Lo que tu hijo Está haciendo Es una especie De castigo Y él no va a sentir Esa motivación Pero si tú Refuerzas Con un abrazo Con una caricia Con un beso Ese premio ¿Qué es lo que hacen Los reforzadores? Incrementan Y extienden La conducta En el tiempo ¿Pero qué hacen Los castigos? Extinguen ¿Ok? Los castigos Van a extinguir Esa conducta Entonces Vas a tener Que manejar eso ¿Ok? Aquí además tenemos Leslie ¿Sabes qué? Conéctame Este audífono Ahí en la En la consola Bueno Como todavía estamos En etapa de prueba Saca ese cable ahí Completo Completo Muy bien Aquí Arriba de ese botoncito Ajá Ahí dice cámara Muy bien ¿Está en línea La persona todavía? Muy bien Ok Ahora sí Vamos a ver ¿Ya? ¿Aló? 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 ¿Le has dado volumen o no? ¿Sí? ¿Buenas noches? Espérate un momentito Espérate un momentito Espérate un momentito Vamos a ver ¿Ya? A ver Ahora sí ¿Aló? ¿Sube el volumen? ¿No hay volumen del audífono? No No tenemos No Malísimo Muy bien Bueno ¿Ya será para la próxima? Creo que colgó o no ¿No? Ya No importa No importa Leslie No te mortifiques Pero tiene Tiene que estar la salida ahí Tiene que estar el volumen arriba Perfecto Bueno No se pudo Recuerden que aquí todavía estamos instalando todo eso Seguimos entonces Dice aquí Giovanni Necesito una consulta Una terapia Pero no sé si se le puede llamar Los horarios Por favor se le agradecería mucho desde ahí Giovanni Tenemos la atención por Skype Por Whatsapp Por videollamada Comunícate el día de mañana Sí Manolito Lo que pasa es que yo no podía escuchar No tengo la salida ahí del audífono Trata de conectar este cable de aquí Leslie Este cablecito Este de aquí Llévate esa línea para ver si podemos Llévate eso Ah mira, mira, mira Es ese cable de allá me parece Es uno de ellos Fíjate ese cable ¿Es ese? Ok, muy bien Conéctalo allá Miren, ah Miren lo que estamos haciendo aquí Trabajando en equipo Ok, a ver Si yo me escucho Sí lo voy a escuchar a él, ya A ver No tengo la salida aquí Leslie Sube el volumen al audífono ¿Esa todo? No No va a salir entonces Ya, pero ustedes si me están escuchando Ya, perfecto Entonces ¿Cuál sería la segunda parte? Pregúntate para no postergar Esa meta que tú tienes Pregúntate para qué te va a servir Obvio Porque si esa meta que tú tienes No te motiva ¿Qué ganas vas a tener de hacer eso? O sea, tú tienes que preguntarte todo el tiempo ¿Para qué te va a servir? ¿Qué es lo que vas a conseguir A través de esa meta? Para no postergar Necesitas tener razones suficientes Estas razones suficientes Te van a conectar con ese propósito Y van a hacer que tú continúes Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuál sería La tercera parte para no postergar? Aquí viene Este tóxico social Que todos tenemos ¿Cuál es el tóxico social Que las personas tienen? ¿Sí? Este tóxico Social Es ese ¿Qué dirán? Por lo tanto Si tú tienes una meta No se lo cuentes a nadie No le cuentes Tus propósitos A ninguna persona Si tú tienes Planificado Comenzar Una dieta No se lo cuentes A nadie Leslie Cuidado con ¿Tenemos en la salida? Ah, sí Sí tenemos en la salida Leslie está inventando con eso ¿Por qué no se lo tienes Que contar a las personas? Porque cuando tú le cuentas Tu proyecto a alguien ¿Qué sucede? Tú se lo cuentas Con tanta motivación Con tanta Alegría Que tu mente Llega a vivir El estado de satisfacción ¿Y qué pasa Cuando tu mente Vive ese estado De satisfacción? Ya no quiere continuar Ya no lo quiere realizar Porque a tu mente Poco le importa Lo que tú vayas a hacer afuera Si tu mente Se siente satisfecha Con lo que ha vivido Para tu mente Eso ya es realidad Imagínate Imagínate que tú le cuentes A tus amigos Que el día de mañana Vas a comenzar a entrenar Y empiezas a decirle Mira, mañana me voy a poner Este polo Esta franela Como dicen algunos países De color azul Voy a irme con mis guantes Y voy a empezar a hacer Voy a empezar a correr Y después de eso Me voy al gimnasio Y yo te aseguro Que voy a quemar Muchas calorías Cuando tú se lo cuentas Con esa emotividad Ya tu mente Vivió la experiencia Y ya no va a querer hacerlo Entonces Para dejar de postergar Vive tu emoción Internamente Y no se lo cuentes A nadie Como en la película Creo, ¿no? No se lo digas A nadie Perfecto Por aquí tenemos A quien más Carol No se lo cuentes A nadie Prométemelo Conocí Miranda nos dice A una persona Que es menor Me imagino Cuatro años menor Y estamos ya Tres meses como pareja Quiero un consejo Si más adelante Tendré problemas Por la edad Ya lo dije hace mucho Miranda La edad No es un inconveniente Lo que es el inconveniente Son los fallos En la personalidad Por favor Los temas Las preguntas Relacionadas Al tema de hoy De todas maneras Viendo también Lesle la hora Porque en Facebook Solamente tenemos Una hora Para transmitir Perfecto Gracias Gracias ¿Hasta qué punto Puede llegar La desconfianza El hombre Que por trabajo Vive fuera de casa Y llega por Dos o tres Dos semanas Y cuando esté en casa Revisa mi celular Nada tiene que ver Con el tema Que el día de hoy Estamos haciendo Pero recuerda Que la inseguridad Los celos No son otra cosa Que inmadurez O sea Qué locura Realmente Estar con una persona De la cual desconfías O sea Para qué estás En una relación Cuando no confías Con esa persona Cuando lo más bonito Es la relación De pareja Es que Disfrutar Y por cierto Hay personas Que también Postergan su matrimonio Si Poco antes De casarse Pelean Poco antes De casarse Se enferman Siempre sucede O le salió De repente Una nueva propuesta De trabajo Nunca vieron Ninguna oportunidad De trabajo Pero justo ese día Faltando poquito Ven la oportunidad De trabajo en internet Cuidado con eso Ya recuerda Que si estás postergando Te has quedado Atrapado En tu etapa Infantil ¿Tienes una meta? ¿Una meta de aquí Para allá? Oye es muy pesado Larguísimo O sea Imagínate Si tú tienes Una meta De aquí A un año Y todos los días Te vas repitiendo Me falta mucho O sea Me faltan 364 días Al día siguiente Me faltan 363 días ¿Qué crees tú Que estás haciendo Con eso? Te estás adoctrinando Para cansarte Estás educando Tu mente Para cansarte Para no continuar Por lo tanto Esa meta Larguísima De un año Divídelo ¿Ok? En pequeñas metas ¿Para qué? Para que todos los días Programes tu mente Con el siguiente pensamiento Si lo logré Si pude ¿Ok? Entonces es necesario Que dentro de esa meta Grandísima Tú también tengas Metas pequeñas Metas que se relacionen Con esa meta grande Pero educa A tu mente A decir Si puedo Si lo estoy logrando Para que de manera Automática Lo hagas Entonces Y esas Esas metas Deben ir En un cronograma De actividades Porque De buenas intenciones Está hecho El mundo Y los cementerios Mucha gente Se ha ido al cementerio Con sus buenas intenciones ¿Sí? Toda la gente Tiene Intenciones Grandísimas Bellas Pero cuando no Las llevas a la acción Te las llevas a la tumba Entonces Esas buenas acciones Debes llevarlas A un cronograma De actividades Las agendas Se han inventado Hace cuánto tiempo Leslie tiene su agenda Bueno a mí me regalaron una Uso mi agenda Todo está programado Y vamos a programar También los jueces De psicoterapia Porque si tú Si tú Tienes una lluvia De ideas fantásticas Y no le colocas Tiempo de ejecución No vas a ningún lugar Vas a hacer una cosa Que se va a contradecir Con otra Y al final No haces nada Te cansas Te aburres Y no concretaste nada Porque eso también Tiene que ver Con ese procrastinador Tiene un desorden En su mente O sea Es una persona Que se inspira muchísimo Tuvo la gran idea De estudiar De trabajar De inventar Un nuevo diseño De ropa Pero solamente Queda en la buena intención Porque no le puso Fecha de ejecución Hay algunas personas Que se les ocurrió Poner el negocio Del año Y tuvieron Toda la cantidad De ideas Hicieron su lluvia De ideas Pero empezaron A hacer una y otra cosa Que no estaba relacionada Y al final Abandonaron ese método Qué interesante Entonces ¿No? Ahora Todo postergador Escúchame bien Perdón Todo postergador Tiene Tiene miedo A las oportunidades ¿Sí? Les voy a poner aquí Por favor Quiero que todos participen Hacemos un experimento en vivo ¿Sí? Perfecto Necesito espacio Por favor Este dibujito De una paciente Vamos a ponerlo por aquí Para que nadie vea el dibujito Perfecto No sé qué pasó el día de hoy Leslie Con esa llamada Tanto que quería escuchar A mis amigos de Facebook Pero bueno Perfecto ¿Me están viendo todos? ¿Sí? Ok Voy a ver aquí Y les voy a mostrar Esto que es aquí Respóndame ¿Se ve? ¿Dónde está? Necesito verlo ahí en la pantalla ¿Sí? Ok ¿Ven esto que es aquí? ¿Qué es lo que tengo aquí, señores? A ver Lo voy a acercar Ok Ahí lo acerqué Vamos a hacer de cuenta Que fuerzas extrañas del universo Fuerzas cósmicas Hicieron que este billete de 10 Esté aquí Apareció No sabemos cómo Observenlo, señores No hay música de fondo Qué interesante sería Entonces JC, Jesse, Corina ¡No! ¡Carol! ¡Son 10 soles! Lentes, Carol La pregunta que yo les voy a hacer, señores Y quiero que me respondan de una vez Es Excepto los que hayan ido al taller Pues ya no hagan trampa Los que saben la respuesta no la digan ¿Por qué Este billete de 10 Es aquí? Pero yo dije que fuerzas extrañas Hicieron que este billete aparezca Eso significa que yo no le he puesto a Leslie Ya tenemos la primera respuesta De nuestra asistente Leslie Ella acaba de decir que Ese billete de 10 Está ahí porque yo lo puse No hay sonido de error, ¿no? ¡Ting! Error Ok Nuevamente pregunto ¿Por qué Este billete de 10 Está aquí? Respondan A ver, estoy esperando sus respuestas ¿Por qué Este billete de 10 Está aquí? A ver Voy a esperar ¿Alguna sugerencia más? Ah Alguien aquí acaba de decir Porque tiene dueño ¡Ting! Errado ¿Qué más? ¿Por qué Este billete de 10 Está aquí? Señores, participen en sus casas Pregúntenle a su mamá A su papá A sus hermanos A su enamorado A su esposo A su esposa A sus hijos ¡Magia! Nos dice milagro ¡Ting! También ¿No hay sonido de error, por favor? Porque alguien lo puso ¡Ting! También ¿Por qué más? ¿Por qué más puede estar este billete De 10 aquí? ¿Por qué? Porque quiere estar ahí ¡Ting! También ¿Cómo te llamas? Jennifer ¿Por qué alguien más? Stephanie No Por un propósito Tibio Vivi Vivi Gaclips Tibio ¿Por qué alguien tuvo que ponerlo? ¡Ting! Conchito Flores ¿Por qué yo lo pedí? Tibio Conchito Tú has ido a mi conferencia No hagas trampa, por favor ¿Verdad? Ya Shirley Porque yo lo he Jalada Shirley Jalada Porque alguien lo colocó Jalado Porque yo lo puse No Tania ¿Por qué me haces eso? Porque tiene un propósito Tampoco Porque usted lo puso Con un propósito Porque no puede estar allá ¿Por qué? Este billete Está aquí Porque no puede estar allá ¿Qué puse? Pati Pati Lo pusieron Es parte del ejemplo Porque existe Dios mío Porque usted se olvidó ¿Por qué son así? Yo que pensaba el día de hoy Sortear una sesión de psicoterapia ¿Por qué? ¿Por qué lo necesita? ¿Por qué vale poco? ¿Por qué no es acá? Yo quisiera que ustedes revisen Después cuando termine esta transmisión Todas las cosas que han puesto Manuel, te me caíste ¿Por qué alguien quiso ponerlo ahí? Porque fuerzas extrañas Débora Mi querida Débora ¿Cuándo vienes a Lima, Débora? Porque yo lo deseo Ok, chicos Me han decepcionado De verdad Este es uno de los días más tristes Para un psicólogo ¿Por qué este billete de 10 Está aquí? Tú lo ves en la calle ¿Ok? Vamos a hacer el ejemplo Está ahí en la calle el billete ¿Qué piensas Cuando ves este billete en la calle? ¡Ajá! Leslie dice que se lo lleva ¿Por qué se lo lleva? No tiene dueño Nadie lo puso Apareció ahí ¿Por qué te lo llevas? Por suerte no Ibas muy bien, Leslie Descuento Descuento, sí Ese billete de 10 Escúchame bien este ejemplo Este billete de 10 Si está en la calle Está ahí Porque es para ti Porque este billete de 10 Si no tiene dueño Si nadie lo puso Si hice hincapié En que fuerzas extrañas Del cosmos Habían dejado ese billete ahí Se supone Que si tú lo ves Es para ti Y este billete de 10 Representa todas las oportunidades Que has tenido en tu vida ¿Cuántas veces? Ya me enojé Estoy rompiendo aquí las cosas Perdón ¿Cuántas veces Tú Viste al amor de tu vida En la calle A esa persona Que tanto te gustaba Y dijiste Ya tiene dueño O dueña Seguro que tiene enamorado O enamorada ¿Cuántas veces Hicieron la convocatoria Para el trabajo Que tú querías Y como buen postergador Dijiste Hay mejores que yo ¿Cuántos billetes De 10 Has perdido en tu vida Por ese pensamiento Irracional De que no es Para ti De que esa oportunidad Le pertenece A otra persona Porque hay alguien Mejor que tú Y eso es lo que Te han venido vendiendo Todo este tiempo Que para ser Aceptado en la sociedad Tienes que parecerte A los otros Y sin darte cuenta Te han sembrado Ese sentimiento De inferioridad Ahí están pues Tantos éxitos Tantos cursos De prosperidad Que te han hecho Sentir como una cucaracha Y ahora Tú ves las oportunidades Y postergas El aprovechar Esa oportunidad Porque crees Que hay alguien Mejor que tú Porque crees Que hay alguien Más exitoso que tú Porque crees Que hay alguien Más guapo que tú Quiero que me lo prometas En este momento Quiero que me lo prometas Aquí En Facebook Por ti Por tu familia La próxima vez Que veas una oportunidad No postergues Asúmela Porque si tú lo has visto Es para ti Por lo menos Date el gusto De intentarlo No sigas perdiendo Más billetes De 10 en tu vida No lo hagas Tómate en serio La vida Tómate en serio Tus propósitos ¿Sí? Julio César Sí Un millón de veces Gracias milagritos ¿Te encantó la explicación? Yo estoy contento Con todos ustedes Ya pues Yoselin No estás llorando A partir de ahora Tienen que hacerme Esa promesa Y especialmente Ustedes Prometerse Que van a empezar A aprovechar Todas las oportunidades Porque para eso Han venido a este mundo Creo que ya estamos En la hora Lesslie Perfecto Entonces nos vamos despidiendo ¿Qué más había notado Aquí para ustedes? No caigan En la trampa Del perfeccionismo Eso es algo Que para los postergadores Siempre se da Un postergador Un procrastinador ¿Qué es lo que va a hacer? Siempre va a querer Hacer las cosas bien Esa es su trampa Para no culminar las cosas De repente Tú tenías que estudiar algo Y en ese texto grandísimo Encuentras una palabrita En francés Y en lugar de continuar Con la lectura Te pones a leer Un diccionario de francés A ver qué cosa Quería decir eso Escúchame Es una palabrita Y una palabrita No va a cambiar eso Esa palabrita Está relacionada Pero vamos Adquiriendo manías ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces Cero perfeccionismo Dale paso A la libre inspiración Si quieres Escribir un poema Deja de Deja de querer ser El señor perfección Escribe el poema Por libre inspiración Y punto ¿Ok? Por otro lado Estamos todavía en el aire ¿Sí? Gratifícate Cada vez que hagas algo Tienes que aprender A premiarte Mira De repente tú dijiste Voy a limpiar la casa Divide la limpieza De la casa En partes Te prometes Que en este momento Solamente vas a limpiar Tu cuarto Después verás Terminas de limpiar Tu cuarto Tu habitación Y te das un premio Te comes un sándwich Te tomas un juguito Te tomas un té Descansas unos cinco minutitos Y asumes Otro reto Pero gratifícate Los amigos de provincia Que constantemente Nos preguntan Tienen que organizarse Pueden hablar Con los representantes De la municipalidad De alguna institución Y con gusto Los voy a visitar De parte de nuestro trabajo Es difundir estos mensajes Y quitar tantas mentiras Que hay pues en la sociedad No es justo Que todo esto Esté sucediendo Y muchas veces Por la comodidad De no investigar Cuando alguien te venga Con mucha palabrería Le vas a preguntar ¿Cuál es su sustento científico? O sea ¿De dónde saca Su curso? ¿De cuántos años Se ha estudiado? Por ejemplo Si son temas motivacionales Temas de autoestima Pregúntale Si terminó su carrera De psicología Porque una cosa Es hacer un cursito De meses Y otra cosa Es llevar los cinco años Más El tiempo de práctica Mucho cuidado con eso O sea Tu salud mental Física Debe estar en manos De qué De profesionales Es como cuando tú Quieres construir tu casa Tu casa Debe estar en manos De quién? De un ingeniero El diseño De un arquitecto Así que Mucho cuidado Con esas cosas Ha sido un gusto Enorme nuevamente Estar con ustedes Y a ver si mañana Cuelgo las fotitos De Cómo está quedando Ya Ese espacio Para poder Hacer la transmisión En vivo Y no estar con este problema Porque cada vez Que transmitimos aquí Tenemos que estar Cableando Tenemos que traer el equipo Y la iluminación Y todo ese tipo de cosas Para que ustedes puedan ver bien La transmisión Ya lo vamos a tener Todo en un solo lugar Y les prometo Que también Voy a darme El permiso El tiempo De invitar Cada cierto tiempo A un profesional ¿Sí? Voy a invitar A un médico A un obstetra A una enfermera Voy a invitar Voy a invitar A un psicólogo Educativo A un psicólogo Organizacional A un psicólogo Clínico A un psicólogo Del deporte Voy a invitar También a un ingeniero Tenemos a nuestro amigo Jorge Jorgito Un gran ingeniero Quien también Nos va a visitar Entonces Van ustedes A conocer Cuál es el sustento Científico Que se da Para cada enfoque En nuestra sociedad Muchas gracias En esa noche Estrellada Me enamoré De tu mirada Y de tus manos Tan blancas Que se paseaban Por mi espalda Nunca miré Cara tan linda Que entre susurros Me decía Dame un beso De ese alma Que me haga sentir La calma Y aunque pasen Muchos años Mi corazón No se hace engaños Como esas horas Lindas